Bueno, aquí estamos en 30 de julio de 2009 en Hernandarias 6, en el Guayacán, y este lote es un lote que se hubo que hacer de animales que le llamamos críticos, cuando un animal ya nos empieza a preocupar por su estado corporal, en general por abajo de 2 en la escala de estados corporales, empezamos a tomar medidas especiales, las medidas generales en general son darle bloque, acá se va a reforzar la cantidad de bloque en este ganado, cuando digo bloque son formas de suministro de bloques nutricionales, que son como una piedra, digamos, donde los animales terminan comiendo por la mía del propio bloque, y cuando eso no es suficiente se da ración balanceada, por supuesto que son el pasto, después el bloque, y después la ración balanceada es un gradiente de costos y se trata de, en lo posible, de no llegar al extremo de necesitar la ración. Este lote son unas 200 vacas que se le van a agregar algunas más, y son el lote más delicado de todo el campo, diríamos, de cualquiera de los dos campos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.